Ya. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están conectándose aquí en este programa en vivo. Para todos los que se conecten de los cinco continentes, siempre los saludos para todos ellos. Yo soy Kester y esto es La Idea es Esa. Este es un talk show cultural donde a manera de tertulias, conversaciones inspiradoras, nuestros invitados comparten sus experiencias de emprendimiento en el ámbito artístico. Bueno, gracias por estar con nosotros en este programa. Desde ya son todos bienvenidos. En la co-conducción del programa está con nosotros nuestro amigo Renato Gago, a quien le damos la más cordial bienvenida y dejamos los micros para que él pueda transmitirle sus saludos. A ver, control maestro. Muy buenas noches, Kester. Qué gusto y muy buenas noches también a todos los amigos que se conectan a esta transmisión. Bueno, quería recordarles que estamos saliendo en este momento en vivo a través de la página de Facebook de Metcomic y de Colectomanía Radio. También quería recordarles que no se olviden, todos los sábados pueden descargar completamente gratis la vacuna, el magazine semanal con alta dosis de entretenimiento. Y bueno, Kester, yo quería simplemente hacer una reflexión chiquita. Yo siempre he tenido una gran admiración por todas aquellas personas que han descubierto su vocación desde niños o adolescentes, ¿no? O más, sigo algunos inventariando, voy inventariando algunas historias que me parecen fantásticas, ¿no? Dos rapiditas. Jorge Valdano, el filósofo del fútbol, campeón con Argentina en el Mundial del 86. Así es. El niño ya dormía con una pelota, ¿no? Y el otro es el caso del Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, que dicen que en la primaria escuchaba ya las clases de su maestra, mientras debajo de la carpeta iba amasando una pelota, es decir, rotándola de derecha, de derecha e izquierda. Por eso yo les tengo envidia sana a aquellos que han descubierto rápido su vocación, porque yo me demoré muchísimo, ¿no? Y lo han emprendido, ¿no? Y lo han puesto en práctica. Claro. Y la invitada de hoy, que es una invitada muy especial, comenzó a florar ya desde el colegio esa pasión, ese amor por la literatura, y publicó, oh, qué envidia, a los 17 años, su primera novela que fue Perras Memorias, ¿no? Siendo considerada como la escritora más joven del círculo literario peruano. Así que, como hemos hablado de fútbol, te doy el pase, el centro, para que tú cabecés y anuncies a nuestra invitada. Bien, bien, entonces, sí, tenemos a una invitada multifacética, ella es escritora, periodista, administradora de empresas, rockera, actriz, y ella continúa, continúa especializándose. Gracias a todas estas multidisciplinas, ha podido darse a conocer en el medio literario de una manera muy particular. Vamos a darle la bienvenida a Cecilia Cero. Bien, Cecilia, bienvenida, tus saludos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación al programa, me estoy tratando de centrar, pero no sé. Ya, y ahora sí. Gracias, gracias por la invitación, y buenas noches con todos los que nos están escuchando. Así es. Bueno, la pregunta principal, y creo que, bueno, en algunos casos ya te la han hecho, pero quisiéramos un poco saber tus motivaciones, ¿no? ¿Cómo nace Cecilia Cero? Las motivaciones para tu primera obra que hiciste, ¿no? Perras Memorias. ¿Qué tan difícil fue publicarla y cómo fue para posicionarla? Uy, fue un trabajo de súper hormiga, porque yo no conocía a nadie en el mundo literario, empecé sola, yo escribí el libro y de ahí no sabía qué cosa hacer, es más, nunca en mi vida había conocido un escritor así en persona, ¿no? No vengo de una familia que tenga, pues, conexiones con el periodismo, con la literatura, yo era una familia de ingenieros, y, pues, no, no podían ayudarme, ¿no? Bueno, a echarme ganas, ¿no? Decir que sí puedes, ahorita, qué bien, pero yo tuve que empezar de abajo, mochileando con mis libros en las librerías de Miraflores, y lo escribí, tuve que sacarme una imprenta, yo sola con mi dinero, romper mi chanchito y publicar mi libro, y, este, yo recuerdo que tenía la sala de mi casa llena de ejemplares, de mis ejemplares, y mi papá me dijo, oye, ¿qué estás haciendo, Chad, ahí mirando televisión? Anda ya a las, a las, este, a las librerías, y empecé, librería época, librería tal, librería, las librerías no tienen mucho, y, y llamaba, y, bueno, si no, iba de frente con mi mochila de libros, y, este, le decía a los vendedores, a los personas, a los encargados, bueno, soy una joven de escritura, voy a dejar mis libros a continuación. Y, pues, yo me estaba de la ternura, porque cuando yo estaba, ya en quinto de secundaria, a mí me decían que parecía quinto de primaria, yo siempre he tenido, pues, este, aspecto bastante juvenil, y, y, este, bueno, me decían, claro, déjalo, ¿no? Y yo me acuerdo que para algunos permisos, como era menor de edad, mi papá firmaba algunas cosas, ¿no? Y era muy gracioso, porque, este, yo iba y visitaba las librerías que ya estaban donde ya estaban distribuidos los libros, y le hacía la conversa a los vendedores, y en algún momento ya llegué a trabajar con distribuidoras, y tenía perlas memorias en, en los autoservicios. Y yo me acuerdo que iba, ya, y, este, a los autoservicios, bueno, me, me, me bajaba por donde podía, iba, miraba mis libros y los ponía delante de Vargas Llosa, delante de... Y de verdad era muy chistoso. Fue una locura, fue muy divertido, pero fue un trabajo, pero así de trabajo, o sea, cuando a mí me, me, a veces la gente no, no, no conoce, no, no sabe por lo que uno ha pasado, piensa que las cosas se hicieron de la noche a la mañana, y detrás de esto hay años, años de intentar, años de tocar la puerta, de, de, de irme contra el piso, contra el suelo, horrible, o sea, he pasado muchas cosas ya, pero bueno, finalmente, eh, se me abrieron las puertas de una editorial grande, y bueno, luego de otra, y así fue avanzando, pero pasaron muchos años para eso. Eh, Cecilia, te quería preguntar, porque, eh, en muchas profesiones, y oficios, eh, el reconocimiento llega con los años, ¿no? Llega muchas veces con muchas horas de vuelo, ¿no? No sé, me imagino yo, en el caso de un médico, este, para, para lograr el prestigio de un cirujano, ¿no? O sea, ¿quién se va a querer operar con el muchacho que recién sale de la escuela de medicina? O, en el caso, no sé, de, de un aviador que sale de una escuela de, de, de aviación, prácticamente, yo no quisiera ser un tripulante en su primer vuelo, ¿no? Sin embargo, en, en tu caso, eh, tú has comenzado a recibir reconocimientos ya en tus primeras publicaciones, es decir, sale Perras Memorias cuando tú tienes 16 años, ¿no? Y eres considerada la escritora más joven del círculo literario dentro del género, eh, juvenil, infantil, ¿no? Eh, tres años después, en el, eh, con 19 años, publicas La Reina del Chat y ya, o sea, yo, si me pasa esto, yo ya no le pido más a la vida. César Gildebrand, César Gildebrand dice que eres una promesa de la literatura, o sea, yo ya quisiera que César Gildebrand siquiera supiera de mi existencia, con eso estaría tranquilo. Pero, ¿cómo, cómo tomaste tú estos reconocimientos? Que, claro, no son premios, eh, medallas, pero son galardones desde la palabra. ¿Cómo tomaste? ¿Qué significó eso para el inicio de tu carrera? Bueno, fue un compromiso y, este, realmente, eh, una sorpresa, porque cuando yo era chica quería salir en televisión, me moría por, por salir en televisión y nunca pensé que se me fuera a hacer realidad, y menos de escritora. Además, hubieron muchas cosas, porque yo no solamente hice un libro, sino trabajé un concepto. Hice canción, hice video, ¿qué no hice? Y, este, y llamó mucho la atención. Además, mi libro no era un libro de cuentos, era una novela de 250, de 250 hojas, ¿no? Entonces, como que, salió una novela de 250 hojas, tan, tan traviesa, ha sido esto secundaria. Bueno, pues, sí, sí fui, este, pero la verdad lo tomé con un compromiso y me gustó mucho, pero llegó un momento en que yo dije, este, quiero aprender más y me voy a meter a estudiar, y mi vida, mi carrera literaria, cambió completamente. Y es lo que es, gracias a una persona que me marcó la vida y me enseñó mucho, que es Alessandra Canesa, es una correctora de estilo que me cambió la vida totalmente, o sea, yo siento que hay un antes y un después de conocerla. Trabajamos juntas, aprendí mucho, es una persona que he trabajado en Santillana años y que me ha apoyado muchísimo, es una de mis mejores amigas, es más, es como una de mis tías, de cariño, y, este, aprendí mucho, trabajé con ella bastante, unos años, y a partir de ahí, mi estilo, todo, todo cambió. Y yo creo que si las cosas han ido bien, ha sido porque me echó la mano, porque si no, no sé qué hubiera sido de mí. O sea, si escribía bien, no, hace mucho tiempo, pero ya, digamos, que alcanzar otro nivel, un nivel más alto de, digamos, de expresiones, ahorita fue gracias a eso, y además me metí a estudiar también un poco de psicología para entender a los chicos, porque los libros infantil y juvenil tienen mucho de psicología, tú tienes que escribir para una persona joven y tienes que hacer que no se aborra, porque si tú escribes para una persona adulta, la persona adulta, pues, puede leer tu libro, porque, pues, esa disciplina puede llegar al final, pero si tú se lo das a un niño o a una persona, uno adolescente, alguien que está en etapa escolar y no le gusta, no lo va a terminar, entonces, tienes que, tienes que ver cómo haces para robarles la atención, para decir, mira, no te vayas, acá está la historia, ¿no? Entonces, es un trabajo que no es fácil, pero, sin embargo, pues, ahí es todo, me gusta y sigo en eso. Y dime, Cecilia, ¿quiénes son tus influencias más notables? Primero empecemos con la literatura, ¿no? ¿Quiénes son tus influencias más notables? Mira, a mí me encanta cómo escribe Jordi Sierra y Fabra, que es un escritor español que también hace solo literatura infantil juvenil y es un maestro porque las voces que maneja, o sea, ahí está la clave, en las voces, ¿no? La voz infantil, la voz juvenil del personaje que está trabajando, es un maestro. Jordi Sierra y Fabra tiene más de 500 libros publicados y es un maestro, ¿no? Yo lo admiro muchísimo y a otra persona que también admiro mucho es a Laura Gallego, ella también es una escritora española que hizo Memorias de Doom y, pues, los dos me parecen absolutamente geniales. ¿Y en el aspecto musical, en el rock? Bueno, en verdad son un montón de bandas, yo soy muy ochentera, me gusta el rock de los ochentas y, pues, ACV, y Bo Job, y Paul, son el glam, el rock glam, las bandas glameras ochenteras son lo que más me gusta y no se me ponen tigas, ¿no? Claro, también. Pero, ¿por qué te pregunto esto del rock? Porque era justamente lo que vamos a tratar más adelante, porque tú enlazas muy bien estas dos disciplinas, estas dos artes. Sí, Renato, y vas a decir algo. Sí, no, a ver, quería preguntarte por tus influencias en el género de terror, porque además me parece que tú has hecho una tarea bien complicada, que es llevar el género de terror al terreno de los niños, que, desde mi punto de vista, es complicado, te lo puede decir alguien que vio el exorcista de niño y quiso dormir seis meses en la cama de sus papás, ¿no? Entonces, pero he escuchado en algunas entrevistas que tienes un gusto especial por, claro, estás mostrando la doctora Colvinitos y el bosque de los monstruos que es sensacional, pero alguna vez en una entrevista te escuché hablar de tu gusto por Mary Shelley, ¿no? ¿Qué otros escritores en el terreno del género de terror te han llamado la atención? No sé, Bran Stoker, Edgar Allan Poe, Lovecraft, Sheridan Le Fanu, después William Hope, que creo que fue la inspiración para Lovecraft, Lorde Unzai, en verdad me gusta mucho el terror, de hecho di taller de literatura de terror y si tú vas a mi biblioteca lo que más abunda es terror, es del género que me encanta y me gusta leerlo, siempre ver cosas nuevas de terror, terror misterio, terror lore, terror clásico, terror inclusive terror urbano, como por ejemplo ¿cómo se llama esta escritora? La Argentina, ¿cómo se llama? este, ay, este, Marían, ¿cómo se llama? No me acuerdo, bueno, ahorita no me acuerdo su nombre, pero, este, terror de todo tipo, con mezclas de todo tipo y este, sí, es lo que siempre he leído, lo que más me ha gustado, ¿no? Y de todas maneras ha influenciado, pues, no, la literatura. Ahora, cuando trabajas cosas para niños, siempre, siempre tienes que trabajar valores, incluso, este, cuando tus libros ya entran a un plan lector que trabajan esos valores conclatos, Entonces, hay que partir por ahí, ¿no? Y el terror es algo que sí les gusta mucho a los niños, el terror, tenemos por ejemplo a R. L. Stein, ¿no? El que hizo que sabía, ¿no? Este, es, es muy aceptado por los niños. Ahora, el asunto es que lo acepten los padres y los maestros, ¿no? Y que, y que vayan acompañado valores ahí, ahí es un poco, un poco, es difícil engranar todo eso, pero sí se puede, ¿no? Y la doctora conmiguitos, no solamente es terror y terror gótico, sino también tiene mucho de ética y también tiene salud mental, ¿no? De hecho, se me ocurrió porque mi hermana es autóloga, entonces un día la vi trabajando, todavía era estudiante, no había terminado la carrera y la vi metida en sus cosas y con todas estas cosas raras que tienen los dentistas, esos aparatos tan extraños, y se me ocurrió cómo sería, pues, si un vampiro, un hombre lobo, un ogro, fuera un consultorio dental, ¿no? Y ahí nació todo, o sea, ahí alucinó un montón. La escritora argentina es Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, ella tiene, sí, la verdad es que es genial, ella trabaja muy bien el terror urbano y es un terror muy latinoamericano porque lo que ella escribe pobreza, de las cosas tan terribles urbanas, es muy latino, o sea, es un terror que se puede dar en América Latina más no en Australia o en Suecia, ¿no? O sea, es desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque trata mucho la pobreza, la delincuencia y todo eso, es algo muy latino, ¿no? Y realmente cuando ella escribe, wow, es una cosa espectacular. Creo que ganó el premio RALDE y se lo tiene bien merecido. Yo la admiro mucho, la sigo en Instagram, es maravillosa. ¿Qué opinas de Stephen King? Ay, Stephen King me encanta, me encanta, pero es que es muy rapidito, es muy rapidito. Él, este, describe mucho, describe, pero hasta lo último y es muy rápido y te sorprende, ¿no? Este, he leído varios libros, el que más me ha gustado ha sido Carrie definitivamente, este, y pues, ay, también, este, el resplandor, el resplandor, me estaba olvidando el resplandor, muy bueno, también. Y no he leído la segunda parte, pero ahí está cuando, cuando se pueda lo leeré. Cecilia, quería hacer un paréntesis a este viaje que estamos haciendo a través de tu trayectoria y preguntarte un poco por los efectos de la pandemia. Hace, a ver, en marzo, abril, más o menos, del 2020, escuché y con mucho gusto una entrevista que le hicieron a Renato Cisneros y él decía, entre otras cosas, de que la pandemia le había, le había generado un montón de, digamos, alteraciones, ¿no? como, por ejemplo, le costaba leer, su rutina se vino abajo, le cambió mucho el carácter, ¿no? Él decía que era tal, esa poca concentración que tenía, que con media página de lectura, él sentía que ya había logrado la cuota del día, ¿no? Ahora, esto te lo comentaba como introducción porque tú el 10 de marzo participaste de una, de un conversatorio virtual que hizo la municipalidad de Lima, que hizo Lima-LEU, con un título que me pareció genial, ¿no? La importancia de los libros en situaciones de confinamiento. Y prácticamente es el sentir de los escritores que yo he, que he escuchado a través de sus testimonios, ¿no? Es decir, dijiste que el confinamiento había sido terrible para ti, cualquiera, paréntesis, podría haber pensado o podría pensar que un escritor estando metido, encerrado en una casa, este, o en un escritorio estaría feliz, pero tú decías entre otras cosas que, que, bueno, has tenido una agenda llena por la doctora Colmillitos y igual, se paralizó un poco todo, te deprimiste mucho y también esto que decía Renato Cisneros, la falta de concentración, ¿cómo has podido superar, cuál es el ejercicio que has utilizado para superar estas dificultades propias de la pandemia, ¿no? Mira, te voy a ser muy honesta, yo no creo que lo hayas superado, no, 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 porque a mí me cuesta, te voy a decir la verdad, o sea, si bien es cierto, pude superar de alguna manera en los primeros meses y después me puse más operativa como que el tercer, cuarto mes de pandemia, a partir de agosto empecé, cuando ya la primera ola como que estaba de, digamos, en alza y empecé a escuchar que se iba gente conocida, empecé a deprimirme otra vez y después lo superé, pero más o menos en diciembre cuando falleció mi abuela de COVID, ahí sí, fue el diablo y para mí ha sido muy terrible porque tres días después del de la muerte de mi abuela y que encima yo bajé y me la entregaron en una cajita, vino el señor de la funeraria y acá está cremada tu abuela y yo nunca había visto a alguien, las cenizas de alguien a que me quede helada, me chocó mucho y tres días después fue el cumpleaños de mi papá el cumpleaños más triste y he pasado las peores fiestas de mi vida, Navidad, Año Nuevo, en el suelo, me chocó mucho enero y mi abuela y yo me empezaba a reponer de esto de mi abuela, fallece mi primo que es un año mayor que yo, de COVID también y créeme que las depresiones horrorosas, o sea, pasé como dos semanas que no me podía ni levantar de mi cama y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba ha sido muy duro y hasta ahora me cuesta y espero que ya no se me muera nadie más de hecho escucho amigos y conocidos pero así de familia cercana he perdido estas dos personas y la tristeza o sea, es una cosa espantosa como te digo nunca me había deprimido tanto de no querer salir ni de la cama y que el mundo me besara pero yo tampoco lo puedo negar o sea, no quiero caer en el negacionismo de no pasa nada o algo muy terrible que escuché por ahí es que te puede doler pero tú escojas sufrir o no eso es devastador eso es no ser una persona humana ¿ya? y de hecho que me ha chocado mucho que por ahí alguien me dijera eso entonces pues lo que yo hago es tratar de estar tranquila afortunadamente tengo a mis papás conmigo y bueno ahí trato inclusive llamo a alguna persona pues que yo sé que está en sus cabales y le cuento porque ahora créeme que no todos están en sus cabales y inclusive tengo la suerte de tener amigos que también son psicólogos y digo mira me está pasando esto yo también un poquito en internet trato de salir adelante por mí misma pero yo creo que es inevitable sentirte triste cuando alguien que tú quieres se muere o sea es que no puedo tener ese positivismo todo tóxico de negarlo porque pues me ha dolido o sea estoy viendo que gente que conozco desde chiquitita y de que he compartido buenos momentos o se muere y se muere de una manera tan triste se mueren entubados dejan niños huérfanos entonces ¿cómo me voy a cumplir yo bien? o sea me estuviera loca o fuera de piedra ¿no? entonces me cuesta demasiado demasiado concentrarme y yo digo ¿para qué? o sea de repente me da el virus me pasa algo de repente no salimos de esto o sea por mi cabeza pasa de todo ya después me tranquilizo pero es muy difícil tener un ánimo de darle o sea cada vez que escucho algo triste pues obviamente ayer murieron un montón de personas fue el día hubo un pico de muertes en todo lo que va de la pandemia digamos no es algo que pues te ponga ¿no? muy contenta es algo que te mueve ¿no? al menos a mí y no puedo estar pues feliz ni hacerme la loca ni decir ya pasará o me encierro porque si bien es cierto yo funcionaba funciono encerrada y escribiendo en mi computadora sí pero ese encierro es voluntario no es un encierro que me ha quitado gente no es un encierro que si yo salgo me enfermo o sea necesito paz necesito tranquilidad siempre para escribir yo trataba de despejar mi mente de tener la menos carga o sea no tener problemas escribir feliz pero ¿cómo puedo escribir feliz y tranquila si yo sé por ejemplo mi hermana que es dentista salía a trabajar todos los días se iba a un consultorio de no estaba vacunada y yo le dije no sé cuántas veces que por favor no lo haga y empieza a hacer a su trabajo entonces por suerte el colegio de odontólogos ya antes de las elecciones un par de días antes empezó a vacunar a los odontólogos ponían demasiado trabajan en boca y es una cosa terrible claro de alguna manera ese día pues me sentí muy bien tranquila ya al menos la primera dosis salgo salgo de acá a unas semanas le pondrán la siguiente dosis ¿no? este eso era algo que también me tenía muy bien tranquila ¿no? el hecho de que ella salga y se arriesgue tanto ¿no? pero no es nada fácil o sea ah y otra cosa la economía la economía yo he visto han despedido mucha gente de los editoriales personas con las que yo trabajaba ya no están y no es en una sino son varias y las ventas ya no son las de antes y no hay ferias y la cosa como que cuando empezó el año 2020 pensé que iba a ser el mejor año porque estaba llena llena de proyectos y estaba tan feliz todo se desmoronó en un par de meses ¿no? fue muy duro muy duro aceptar que no ni cómo vamos a volver a la normalidad porque esto todavía no creo que pasen un año o sea la cantidad de muertos ya pasamos el mundo ya pasó los tres millones de muertos ¿no? y es algo que jamás pensé que iba a vivir parece que me hubiera metido en una película de ciencia ficción no sé o sea sí bueno en realidad la situación que estamos viviendo es bastante crítica y muy dura ¿no? también de repente quizá algunas personas por querernos levantar el ánimo cometen este error de decir pues no te preocupes esto es así es asada tienes que tener buen carácter es el estar bien y no es así ¿no? como tú mencionaste todos somos seres humanos tenemos sentimientos conocemos personas que han vivido que han estado en nuestra vida y en realidad este nos afecta nos afecta mucho y es de humanos reconocer que nos afecta ¿no? y está bien apoyamos tu posición de de dar a conocer de que en realidad esta pandemia nos está afectando y en el ambiente inspirador que nosotros o que los artistas tienen también afecta ¿no? definitivamente esto nos está afectando fuerte pero también tenemos que tratar de superar eso que estamos viviendo ¿no? así como tú lo estás haciendo con tus compañeros tus amigos que son de repente especialistas psicólogos el buscar una ayuda nos da tranquilidad ¿no? y tienes que como tú misma dices ¿no? ser selectivo ¿no? es buscar a las personas que realmente te dan ese ánimo que te dan un ánimo positivo que respetan tu dolencia tu dolor tu pena que respetan digamos la falta de inspiración que uno puede tener ante estos momentos que se viven pero que son lógicos de cualquier ser humano ¿no? un poco para pasar al tema de de tus preferencias de tus gustos ¿cuál sería para ti el personaje de ficción más favorito que hayas conocido que hayas visto dentro del ámbito literario? bueno tengo varios personajes uno de los personajes ahí está a la vez ya me marcó marcó mi infancia por acá la amo mafalda me encanta mafalda porque este pues es una niña muy preguntona y yo era así de chiquita este es más sabes que yo me identifiqué tanto con mafalda en mi infancia me peinaba igual que ellos o sea de hecho tengo el pelo negro mi pelo por si acaso es así no me lo piño entonces me han preguntado si me piño el pelo porque es súper negro y no no es así entonces yo me lo cortaba cortito así como mafalda y tenía mi lacito acá y era muy chistoso y me alucinaba mafalda durante años estuve con ese look y además mi pelo también es esponjoso como el de mafalda así que era era la mafalda la mafalda peruana no y otro personaje que amo y me encanta es este el Drácula este es mi personaje o sea es un personaje tan completo un personaje tan tan fuerte que después de Drácula o sea ya de hecho existía antes de Drácula el carnígila y otros 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 vampiros pero Drácula fue tan 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 fuerte que mira después de eso se vio una corriente así vampírica alucinante y de hecho se inspira en ese vampiro en el vampiro creado por Bram Stoker no entonces yo creo que este personaje me marcó y sabes que para mí la mejor película todas las versiones de Drácula de vampiro de noferato no sé qué para mí es Drácula de forco es alucinante alucinante acá tenemos saludos de Fernando Franco excelente conversatorio Ceci un gran abrazo Renato también te salió igualmente saludos a Fernando justo creo que hay más saludos Jesús, Gustavo, Gutiérrez, Laura sí saludos desde Tacna yo fui a Tacna a finales del 2018 a visitar colegios precioso Tacna tengo que regresar sí también te da su pésame su pésame y tenemos más saludos Miguel Ángel Uribe ay qué pasillo gracias hola Miguel gracias por tus saludos Dante Cubé Dante ¿qué tal? ay muchas gracias la lectura es cultura Gustavo Gutiérrez, Laura gracias bien bien continuamos entonces nos puedes contar una experiencia que es buena que haya sido buena o mala ¿no? pero que haya marcado digamos el derrotero por el que hay ahora estás trabajando quizá alguna anécdota en el colegio que sabemos bueno Perras Memorias es prácticamente todo tan anecdotario pero que de repente haya sido digamos la pequeña chispa que hizo que tú digas voy a publicar este libro voy a saber mira te cuento una cosa antes de publicar Perras Memorias yo lo que hacía era contar mis travesuras a mis amigos que no eran del colegio y yo veía que cuando que cuando les contaba todo el mundo decía wow me ponía una tensión increíble entonces yo dije pues si la gente me pone esa tensión es porque es porque la historia puede funcionar ¿no? entonces ahí ahí fue donde empezó y sabes que tengo una cantidad de anécdotas promocionando ese libro que locura no he hecho este yo recuerdo que mi primera feria internacional fue graciosísimo porque ¿qué no me pasó en esa feria? yo recuerdo de que uno de los chicos del stand de época que era donde vendían mi libro en aquel entonces mi primer libro agarró y dijo de que bueno vamos a promocionar tu libro pusieron muñecas ahorcadas porque esa era la portada de mi novela Dios mío qué bárbaro pobre mi mamá yo era muy rebelde entonces había unos unos este mariachis que estaban tocando y lo que hizo uno de mis amigos vendedores que mi amigo Pedro Félix de la librería Balsac aprovecho para mandarle un saludo y pueden visitar su página de la librería Balsac en Facebook mi amigo se lo que hizo fue el del mariachi y dijo que era mi cumpleaños entonces yo salí con mi libro y me pusieron sombrero de charro y yo mostré mi libro nada que ver porque eso era en julio y mi cumpleaños ese es en noviembre pero yo bien con el con el sombrero charro gigante enseñando mi libro y un montón de gente alrededor y me acuerdo que después porque mi libro tenía la canción Perras Memorias habíamos yo había separado había hablado con la gente de la administración para que me dejen cantar mi canción Perras Memorias y yo me acuerdo que no sé qué político creo que era un alcalde iba a presentar su libro en este en este ambiente de la feria en el auditorio habían venido toda su mancha de gente que lo odiaba y tocaban la puerta y la querían derrumbar y estaba con mi mochila vestida de escolar porque iba a cantar mi canción Perras Memorias y este hombre lo quería linchar y yo qué hago felizmente lo sacaron por la otra puerta desalojaron todo y ya yo entré pues a cantar mi canción Perras Memorias pero fue muy gracioso o sea y así me ha pasado de todo o sea otra yo tenía un amigo que trabajaba en una librería pero su chica su enamorada trabajaba en otra librería entonces como yo me iba de librería llevando los libros y viendo qué tal iba la venta me mandaba los chocolatitos o las notitas y yo ahí me saludaba a la chica o sea era muy gracioso no hacía ir de cupido ¿no? la verdad que todo es una historia o sea cada cosa que me ha pasado lo recuerdo con mucho cariño y ¿sabes qué cosa? he conseguido en mi voz pero entrañables o sea no te puedes imaginar conozco un montón de vendedores y el cariño con el que los saludo después de tantos años porque es una cosa increíble de una librería a veces los llevan a otra librería y a otra y están siempre en el circuito librero ¿no? entonces ya me conocen me conocen desde que yo iba con Perras Memorias ¿no? y la verdad es de que les tengo muchísimo cariño ¿no? o sea ojalá lo vuelva a ver pronto y que esto pase para abrazarnos porque en verdad son amigos muy bueno muy buenos y de hace muchos años Cecilia me encantó sí, sí, sí me encantó la bueno la la novela chica cafeína de paso gracias a la a la gente de a Cabane Comics que me lo que me lo envió y a ver este yo he estudiado la carrera industrias alimentarias ¿no? y llegué a a sacar el título ingeniero y todo lo demás y la verdad que hacer o sea leer la novela como tú has hecho este paralelo ¿no? desde la siembra del café hasta el producto final y todo esto que nosotros llamamos diagrama de flujo que para nosotros los ingenieros es muy complejo tú lo has hecho de una manera tan entendible y y este paralelo que haces con la vida de Cristina ¿no? que la vida de Cristina en realidad es gran parte de la vida de Cecilia Cero ¿no? ¿sabes que mucha gente que ha leído tu novela Chica Cafeína creo que ha llegado a una conclusión que es fantástica ¿no? siempre siempre desde los cuentos y las novelas nos han enseñado que a la protagonista a la princesa la tiene que salvar o el príncipe o el hada madrina o el leñador o alguien ¿no? es más yo acabo de terminar repasando algunas novelas de Julio Verne acabo de terminar hace poco La vuelta al mundo en 80 días y a el protagonista Philia Fox salva a una muchacha que se llama Huida en Asia la salva la rescata y como para coronar la fresita de la torta de la historia se casa con ella ¿no? o sea me salvó la vida por donde por donde la migues ¿no? una chica que no tenía familia que estaba sola en la vida y cosas por el estilo y el mensaje que hacen Chica Cafeína es fantástico porque es la protagonista que se salva a sí misma ¿no? sí bueno básicamente yo creo que esa es la vida ¿no? o sea de hecho los dos primeros capítulos de libros son mi vida o sea yo nací así como Cristina con alergia a la lactosa a los dos tres días de nacida y me caía muy mal casi me muero y mi alimentación fue completamente diferente una vida marcada por el asma y por las alergias ya después bueno ya para los siguientes capítulos pues sí ya inventé un poquito pero finalmente es eso ¿no? en esta vida pues yo creo que uno tiene que ver la manera de ayudarse porque realmente o sea esperar al príncipe azul o sea realmente yo no sé hasta qué punto ahora ahora te puede ayudar eso ¿no? de repente en mi caso creo que sería un atraso completo en mi trabajo ¿no? porque planes me sobran entonces las épocas han cambiado ¿no? o sea tal vez en la época de Walt Disney donde la mujer no tenía nada más que hacer que casarse y tener hijos pero ahora yo quiero estoy luchando por obtener terminar mi tesis de maestría y luego obviamente voy a hacer el doctorado porque yo no voy a parar hasta ser la doctora Cecilia Acero entonces entonces yo no sé yo no sé hasta qué punto realmente pueda ser que necesitas de que otros te salven ¿no? o sea lo más importante creo que es tener metas en la vida eso sí te va a salvar ¿no? y darle esa prioridad a tus metas ¿no? porque darle prioridad a otra cosa puede ser un poco peligroso ¿no? o sea perderte dejar de ser tú es algo realmente terrible ¿no? o sea ya bastante tengo con la pandemia que me está atrasando todos mis planes como para digamos poner mis manos en algo que de repente no va a ser entonces este espero sacar mi título ahora en plena pandemia estoy avanzando ya tengo el primer borrador de la tesis y bueno me han dicho que voy a sustentar por Zoom así que algo que jamás pensé hacer pero la estoy luchando la estoy luchando quería solamente quería mencionar Christopher algo muy breve aprovechando el saludo de Fernando Franco el 2019 estuvimos con Metcomic en esta feria que organizó la Biblioteca Nacional y bueno Fernando Franco se mandó pues una conferencia de esas gloriosas de toda la evolución de los superhéroes peruanos y quería mencionar que dentro de todos estos superhéroes el supercholo la chola power apareció chica cafeína eso es lo que quería comentarte muchas gracias muy amable en verdad yo le tengo mucho agradecimiento porque bueno pues es uno de los organizadores del día del cómic esta esta celebración del cómic es alucinante que bueno duraba tres días que se hacía en el campo de mar creo que fue la última vez que se hizo y bueno pues espero que cuando todo esto pase volvamos a disfrutar de esto porque realmente era precioso o sea yo iba a veces no los tres días pero dos días por lo menos porque es una fiesta del cómic y vas con tu cosplay y ves tanta gente disfrazada y es súper súper divertido o sea ojalá que podamos pues volver pronto a esta celebración claro eso bueno esperamos todo porque las actividades culturales siempre son necesitadas de ese tipo de eventos donde esté la gente donde podamos tener los artistas interacción con ellas eso es lo que esperamos todos ojalá que esto termine pronto por lo menos que la mayoría de las personas puedan llegar a la tan ansiada vacuna para poder realizar y reactivar nuevamente todo esto con respecto ahora al rock bueno también sabemos que en tu vida el rock ha formado parte pues algo muy importante tal es así inclusive que uno de tus trabajos de tus obras se llama Plastilina Rock que era la historia de una banda de jóvenes que quería emprender esta tarea pues de ser conocidos ser rockstars dentro de la escena musical esto viene porque Cecilia Acero también ha sido rockera inclusive hemos visto algunos unos reportajes en donde figuras como una de las exponentes femeninas más conocidas en el ambiente de rockero a finales de los 90's o principios de los 2000's no recuerdo bien la pregunta es ¿eres oídora acuciosa del rock? investigas lees ¿eres fan de alguna banda en especial? ¿o solamente escuchas lo que te gusta y te inspira para poder escribir para poder hacer las las canciones? ay que horror esa respuesta que te voy a dar lo que pasa es que mira tengo que ser muy honesta yo no soy una melómana exquisita que tiene todos los vinilos del mundo no tengo la pésima costumbre ya me lo han dicho muchas personas desde el medio de escuchar solo lo que me gusta yo sé que eso tal vez no está bien pero no puedo no puedo hacer nada o sea yo soy así estoy atrapada en mis gustos y así soy feliz y creo que eso es lo importante entonces pues a mí me gustan mis Beatles me encantan los Beatles desde chiquita así como así como y me gusta mucho el rock de los 80 el que tiene este harta guitarra con distorsión también me gusta el grunge de los 90 y el new metal de principios de este siglo es lo que más me gusta y digamos que en esa línea no este como que no no salgo mucho de esa línea no escucho otro género siempre lo mismo pero me encanta me hace feliz y sobre todo me siento pilas me siento recargada o sea así como por ejemplo me gusta Poison también me gusta Metallica también me gusta el K-Buck también me gusta a ver Nirvana no entonces son rock dentro de rock el new metal el branch el glam y por ahí voy o sea el clásico entonces mientras una canción para mí tenga la guitarra muy presente tenga mucho redoble con la batería y sea pues así con esos elementos tan rockeros es de hecho lo que más me va a llamar la atención entonces si estoy atrapada en ese género no tanto en otros ritmos otros números siempre me ha gustado desde chiquita escuchar otro tipo de música que no sea rock hasta pop también me llevo bien con el pop pero ya de ahí hasta ahí no más voy entonces bueno pues es mi es mi computadora y ahí tengo mi música y bueno siento mío pues no pero sí conozco gente que es súper chiquita pero la verdad en el caso de los Beatles por ejemplo mencionaste de los Beatles tú escuchas lo tradicional de los Beatles o sea es decir si te pongo mejores éxitos de los Beatles ese es el que te gusta el que te llama la atención o has tenido la oportunidad de explorar un poco más de los Beatles por decirte si te digo el álbum blanco lo has escuchado completo mira te digo una cosa es que sabes cómo empecé yo a escuchar a los Beatles o sea mi papá me regalaba siempre los mejores éxitos y el rock en general los mejores éxitos entonces mi papá era de esas personas que se compran el disco de los mejores éxitos de tal banda entonces no había forma yo escuchaba el disco una y otra vez lo rayaba una y otra vez digamos que no tengo esa conciencia de cuál será de revólver del disco blanco o sea no yo era chilo tú yeah yeah y después estoy acostumbrada a en general escuchar los éxitos de una banda y como que no ser una persona muy este minuciosa de que salió en tal álbum en tal fecha nada o sea yo lo ponía ya saltada en los en los muebles claro yo lo decía yo lo decía porque de repente por ahí este sentía curiosidad de ver qué más puede sacar un artista ¿no? por decir ya yo conozco She Love You Yeah 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 Help o qué sé yo los temas pero de repente por ahí me da la la gana de decir o de ver qué más había en ese álbum donde también estaba Help donde también estaban esas canciones conocidas ¿no? y por ahí que sale una canción que uy uy y esto ¿de dónde salió? qué bonito me gusta ¿no? y que no está en los mejores éxitos sí los he escuchado pero estoy acostumbrada a escuchar siempre los mejores éxitos de una banda en general ¿no? o sea pero claro o sea sí he escuchado el álbum Black Coppleto y esto ahora no me ha una conocedora una melómana este ¿no? pero pero sí o sea sí sé que existen las canciones pero lo que siempre escucho son los mejores éxitos o las más conocidas de hecho hay un programa en radio que es La Hora de los Beatles en radio no me acuerdo mágica creo mágica sí bueno ahora te lo pongo mucho pero en algún momento si escuchaba esa obra de los Beatles a cada rato o sea todos los días ¿no? sí 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 acá Héctor Rafael nos manda saludos saludos escuchándolos desde Venezuela gracias Héctor también es este ha sido oyente de acá del programa Jesús Gutiérrez Laura ánimo Cecilia lo vas a conseguir dice sus punches punches Luis Márquez León buen programa saludos Cecilia le deseo éxitos gracias Luis muy chévere el conversatorio Dante Cube gracias Dante gracias Dante saludos bien ahora ¿por qué te preguntaba esto del rock? porque bueno tú has también incursionado en el rock has tenido tu banda pero eso te ha servido para que tú como mensaje mencionaste ese momento hagas todo un concepto en tu obra ¿no es cierto? Perras Memorias sale publicada pero creo que en su segunda edición ya sale con un CD o sale paralelamente con un CD con canciones alusivas a la novela ¿verdad? y después no sé si la reina del chat haya tenido un soundtrack o algo así es el mismo libro que no ha tenido bueno este también un libro de terror que no salió con música pero bueno son los únicos dos libros pero de ahí por ejemplo tenemos Plastilina Rock que tiene su tema tenemos también este Chica Cafeína que fue todo un golazo un éxito en los medios sociales en las redes se escuchaba en YouTube también está el video y bueno y la doctora Colmillitos aparte también tienes temas digamos que son aparte no tienen ninguna novela escrita pero tienes temas que has sacado creo que hay uno que tú te inspiraste en hacer en Drácula y quiero verte no me acuerdo el título quiero verte sí quiero verte es algo con los dientes sí con tu canina canino exacto sí y este bueno a lo que voy es que has tratado o has hecho de que todo sea un concepto y eso digamos que ha sumado a la estrategia para poder hacer que la gente haya reconocido una marca identificatoria en tu obra la pregunta la pregunta es estarías o sea es esto lo que te va a identificar siempre estás decidida a que siempre la novela vaya acompañada con un tema musical al mínimo digo yo porque con Perla Memora se leó todo un disco porque yo sé que hacer un disco no es tan fácil tiene sus problemas y tiene su trabajo aparte porque una cosa es publicar un libro y otra cosa es publicar un disco de un CD o un álbum al menos un tema estaría digamos dentro de lo que normalmente has estado publicando ¿piensas que esto ya se convirtió en una marca de Cecilia Acero? ¿es lo que identifica la obra de Cecilia Acero? Bueno yo espero que sí espero sacar siempre música realmente si lo he venido haciendo desde desde Plastimina Rock hasta ahora ha sido porque he tenido el apoyo de mi productor de Dino Vivolotti que él me o sea yo escribía la letra o veces entre los dos y él me producía la música y también el video ¿no? Entonces nosotros tenemos una pequeña productora que se llama Tim Nostro y ahí pues todos ponemos el hombro para hacer películas y cortos ¿no? Entonces nos apoyamos ¿no? Él me apoya en mis canciones en mis videos y yo también apoyo muchas veces en producción también actúo ¿no? Entonces es un grupo muy bonito el que se ha formado ¿no? De amigos de actores de productores entonces ahí estamos poniendo el hombro ¿no? Hemos llegado a hacer varios cortos y una película que se llamó Pechorío en San Genaro donde yo hacía una ladrona de joyas y es de lo que lo esperamos es más en el cine ¿no? Y justo estábamos por estrenar otra película más el año pasado pero bueno vamos a tener que esperar que todo esto pase ¿no? Pero lo bueno es que es como una familia ¿no? Y nos apoyamos todos y yo espero que él siempre esté detrás de mi música ¿no? Porque me parece una persona sumamente talentosa y además nos llevamos muy bien y como que tenemos el mismo feeling ¿no? Y además vino a producir una cantidad de discos y de artistas que bueno para él es muy sencillo hacer esto rápidamente o sea para él no es nada del otro mundo ¿no? Entonces yo confío mucho en el talento de Dino y bueno y músicos ¿no? De los que me han venido acompañando hasta ahora Renato Sí Cecilia este bueno Kester y yo hemos hecho nuestra tarea de ver cada una de las entrevistas por las que ¿no? Y la verdad que las hemos disfrutado pero yo te voy a ser sincero yo he disfrutado la que te hizo Javier Ponce porque comienza la entrevista y te dice ¿te parece que nuestro país trata bien a sus escritores y tú sueltas una risotada que creo que es evidente ¿no? Creo que es evidente y yo quería contar solamente una experiencia chica lo escuché a César Gildebrandt decir alguna vez el Perú es la madrastra de sus hijos pero lo dijo dentro de una coyuntura donde se estaba hablando acerca de Chabuca Granda de la música criolla y cuánto el Perú había reconocido a Chabuca entonces él terminó diciendo en el Perú se ha tratado mal a los peruanos ilustres se ha tratado mal a Abraham Valdelomar a Ciro Alegría a César Vallejo Argueda se lo trató pero terriblemente mal y termina con esta frase a Chabuca se le ha tratado más o menos bien porque en el Perú porque el Perú es la madrastra de sus hijos sin querer queriendo en esa conversación en la que él está hablando sobre el contexto de la música criolla la gran cantidad de los personajes que ha mencionado son escritores escritores que se les ha tratado mal ¿no? entonces ¿qué opinas de esto? ¿no? o sea es decir ¿qué hay detrás de todo esto? ¿por qué a los escritores peruanos no se les ha dado el reconocimiento que se debe? ¿no? Mira te voy a solamente para para darte un ejemplo porque bueno al menos yo me considero una persona joven y que todavía tengo mucho por hacer y en fin pero te voy a dar el ejemplo puntual del caso de Pedro Félix el escritor que murió hace un mes más o menos ¿no? su caso es realmente terrible no tuvo apoyo de digamos del Ministerio de Cultura creo que al final en verdad que lo apoyó mucho fue su editor fue Willy Jiménez el presidente de la Cámara si Willy no lo apoya no hace no hace bulla no ayuda porque él yo estaba yo estaba en el grupo de WhatsApp donde todos venían la manera de apoyarlo pero el que estuvo ahí fue su editor no, no Willy a cada rato ponía cómo estaba todo esto y si no no se hace bulla en medios creo que hubiera muerto completamente desamparado el señor tenía cáncer primero tuvo COVID y después le vino el cáncer no lo querían atender en neoplásticas el caso de Pedro Félix fue terrible entonces para muestra un botón ¿no? cómo es posible que un señor con tanto talento que ha sido profesor universitario que ganó el premio Vargas Llosa se lo entregó el mismo Vargas Llosa en su mano cómo es posible que haya pasado por todo esto ¿no? de tener que tocar tantas puertas para recibir ayuda médica lamentablemente esto no ocurría en un país del primer mundo o sea me parece increíble que haya tenido que sufrir tanto haya tenido que deambular de un hospital a otro y al final si no es por la presión de los medios porque salieron notas en todos lados no hubiera sido atendido ¿no? entonces sí me parece de que no fue un trato justo con esta persona que nos había dado tantas tantas alegrías en la literatura o sea no es justo ¿no? y todavía en medio de una pandemia ¿no? o sea su esposa lo llevaba de aquí para allá su familia trataba de hacer algo pero realmente pues no se le debió tratar así me parece me parece que no no digamos que el gobierno o el ministerio qué sé yo no le dio el respaldo que de verdad necesitaba ¿no? y es una pena ¿no? y es muy probablemente lo que le podría suceder a cualquier escritor porque pues tendría que correr todo por su cuenta ¿no? o sea no hay un apoyo no hay un seguro no hay nada no hay nada ¿no? y es muy triste bien una consultita Cecilia ¿cómo es al momento de que tú escribes ¿cómo es tu proceso creativo? por lo general siempre hay una idea principal y está una una persona pues sentada en su máquina y escribiendo ¿no? pero quizá también puede darse el caso de que tenga varias ideas en la cabeza varias historias y va digamos escribiendo pedazos y después las va juntando ¿en tu caso cómo es ese proceso creativo? o sea tú dices ya bien Cecilia buenas noches buenos días me voy a sentar y voy a comenzar a escribir o es que las ideas van aflorando y vas anotando y vas creando poco a poco ¿cómo es que nace o cómo es tu proceso creativo en la escritura? bueno la verdad es que a mí no me gusta escribir rápido yo me tomo mi tiempo y pues no todos los días se me vienen las ideas hay días en que un montón avanzo mucho y hay días no mucho y además a mí me gusta hacer fichas fichas de personajes fichas de más o menos de la historia fichas 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 y después lo paso o sea yo sé que va a sonar rarísimo pero yo lo paso un excel hago cuadros de excel de los personajes de las cosas entonces hago cuadros cuadros y cuadros y cuando ya voy a inventarme la historia después de haberme tomado todo el tiempo del mundo que generalmente se me viene pues la idea en un mes o una cosa así y por supuesto haber investigado porque investigar sobre el tema es súper importante o sea siempre me meto a investigar y ya ha pasado ya un mes dos meses que ya ya la tengo ya la tengo ahí ya recién me siento escribir pero eso luego o sea el hecho de escribir luego después de haberla pensado mucho porque sentarme con la cabeza vacía a escribir es realmente perder el tiempo entonces primero armo los personajes aparte después voy armando la historia y después ya lo voy uniendo pero no me siento a ser de frente porque no me sale en el caso Cecilia de la doctora Colmiguitos y el bosque de los monstruos que es una novela una novela con este contexto con concepto gótico este tú quisiste me encanta el mensaje ¿no? porque es digamos hacer una resistencia a la intolerancia ¿no? y creo que es un mensaje perfecto para sobre todo para los niños ¿no? tú que has trabajado mucho en el plan lector ¿no? y sobre todo creo que en un contexto de de este país donde vivimos donde hay tanta discriminación ¿no? donde no se reconocen a comunidades andinas a grupos étnicos amazónicos que todavía están excluidos ¿ese fue quizás el núcleo el motor dentro del mensaje de la doctora Colmiguitos? sí bueno mira una de las cosas que me motivó también a tocar este tema y que sea el tema central de la novela fue que yo hice una visita escolar ¿no? y de pronto cuando la profesora estaba por otro lado yo vi que uno de los niños le hizo bullying a otro por ser de la sierra lo cual me pareció terrible ¿no? y obviamente pues yo estaba ahí y no podía dejar que esto sucediera ¿no? así que me dije oye tú sabes lo lindo que es este lugar tú sabes las cosas tan maravillosas y ahí me di cuenta bueno de hecho ya lo sabía pero lo vi con claridad y me di cuenta que los niños necesitaban saberlo de que cuando tú interacubas con una persona que no es de tu lugar lo que estás haciendo obviamente bueno pues es un intercambio de culturas pero digamos que el racismo o toda esta esta aversión por personas que no son de tu lugar es simplemente ignorancia ¿no? porque vamos me puede suceder a mí también ¿no? yo me puedo ir a otro país y que alguien venga y me diga Sudaca o qué sé yo o sea tú sabes lo hermoso que es mi Perú a pesar de todos los problemas lo lindo que es Machu Picchu que un montón de sitios arqueológicos lo rico que es la comida entonces yo creo de que una persona que quiere crecer culturalmente no puede tener esta clase de aversión a personas que no son de su cultura porque es una oportunidad para conocer para aprender y eso es algo muy bonito o sea a mí me encantaría conocer personas de otros sitios o viajar o qué sé yo ¿no? para aprender porque pues en este mundo no estamos a una burbuja ¿no? y ese era básicamente el mensaje que yo quería darle a mis queridos lectores ¿no? o sea que es necesario tener esta apertura cultural para que nosotros crezcamos como personas ¿no? pero mira qué interesante lo que mencionas a mí me encanta sobre todo los mensajes de tus novelas porque quería recordar que me parece que fue no recuerdo si fue el 2015 que cuando muere la vocalista de Corazón Serrano este bueno todos sabemos que ahora las redes sociales se han convertido pues en esos espacios donde la gente lanza lo peor de adentro ¿no? y comencé a revisar todos los los este mensajes racistas y recuerdo uno en particular que decía Erita Erita Guerrero ha muerto mi empleada no va a preparar Tokoch pero se hablaba del Tokoch como algo despreciable ¿no? como algo este para discriminar cuando deberíamos tener una mirada de orgullo ¿no? o sea el Tokoch es un concepto prehispánico algo que forma parte de la de la cultura incaica ¿no? y que hoy día incluso está siendo recomendado por médicos este en torno a todas las personas que sufren pues de gastritis ¿no? porque el Tokoch genera una entiendo una producción de hongos naturales ¿no? que regeneran la mucosa gástrica entonces creo que estas expresiones racistas clasistas terminan de alguna manera desnudando eso que a veces tratamos de manejar solapadamente ¿no? o sea que excelente el mensaje de tu novela de verdad ay gracias bueno sí es algo el racismo es algo que hay que combatir y bueno finalmente todos somos peruanos ¿no? y en nuestro nuestro país hay sierra costa selva tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos ¿no? o sea no no podemos tener otra actitud ¿no? y entre nosotros mismos no nos podemos hacer eso y tenemos que saber nuestro valor porque el día que salgamos afuera tenemos que sentirnos orgullosos de eso y enseñar a la gente ¿no? o sea la discriminación no es nada más que digamos que un síntoma de ignorancia ¿no? porque tenemos tanto que aportar tanto que enseñar que ya pues eso no tiene lugar ¿no? hemos visto Cecilia que entonces en tu producción eres bien metódica para hacer para producir para realizar tus novelas también vemos que al momento de hacer la promoción del producto también utilizas estrategias una de ellas que hemos notado que está muy digamos de moda y que aprovechando las redes sociales se usa mucho es el book trailer dentro del book o sea aparte del book trailer tú sacas también el video de la canción ¿no? aparte de estas dos herramientas de promoción ¿qué otras herramientas utilizas? ¿no? y preguntarte también si eso es una iniciativa tuya o viene como parte del paquete de servicios que te da la editorial bueno desarrollar este concepto de book trailer de canción de todo lo que pueda usar inclusive de cosplay por lo de la chica cafeína y bueno pues es una buena idea y este la prensa hasta chica cafeína la hacíamos la íbamos a medias con una persona que hacía prensa en la editorial y yo también buscaba entrevistas aparte pero nos poníamos de acuerdo igual para por ejemplo Plastilina Rock la hizo Master Comunicaciones y tuvimos como que a medias y ellos casi lo hicieron todo aunque bueno en esa época no fue tanto la explosión como en chica cafeína y por ejemplo para la reina del chat también trabajé con una persona pero para la doctora con el miguito sí lo hice todo yo y no pude terminar el trabajo de prensa por la pandemia porque el libro salió en enero y mientras yo mandaba las notas a los medios y coordinaba todo bueno pues empezó febrero marzo mi cena de marzo se cortó todo y créeme que me cortó el trabajo de prensa las entrevistas que yo tenía pactadas se cayeron y es más o sea lamentablemente muchos amigos que trabajaban que trabajaban en prensa fueron despedidos algunos medios fueron cerrados entonces fue una cosa terrible ¿no? porque cuando yo vuelva a la normalidad o sea no sé a quiénes voy a encontrar va a ser muy triste ¿no? en medios mucha gente del periodismo ha perdido su trabajo y es algo realmente terrible otra pregunta con respecto a Cecilia Cero como escritora ¿qué diferencia ves tú o qué diferencia puedes resaltar y contarnos a nosotros que hay entre la Cecilia Cero de Perras Memorias y la Cecilia Cero de la doctora Conmillitos en el Valle de los Monstruos hay una diferencia de años a mucho aprendizaje he tenido la suerte de trabajar con varios corretores de estilo que han sido increíbles he tenido la suerte de que se me abrieran las puertas después de tanto tocarlas y pues trabajar sobre todo voces distintas para los personajes wow ha sido también la construcción de no solamente de personajes sino también de Cecilia Cero como autora ha sido ha sido realmente muy enriquecedor yo empecé con muchas ganas muy activa muy positiva y este ha sido pues como un videojuego que tienes que pasar un montón de obstáculos y bueno he tenido tanto insistir las cosas pasaran pero me ha tomado tiempo y siento que he crecido como persona como autora no ha sido fácil pero bueno ahí estamos algo que que has resaltado bastante es el trabajo del corrector de estilos muchas personas creen que escribir una novela o escribir un libro es simplemente plasmar lo que a uno le place dárselo al amigo para ver si está bien y publicarlo ¿cuál es el papel del corrector de estilos y qué tan importante dentro de tu obra? bueno la primera vez que yo trabajé con un corrector de estilos fue con Alessandra Cañez y ella me explicó muchas cosas aprendí mucho de ella generalmente cuando un escritor lleva su obra a una editorial te la reciben y te ponen un corrector de estilos porque así no sale o sea todas las editoriales lo tienen por si acaso alguna vez me crucé con un editor que me dijo no mis escritores son profesionales y no tienen corrector de estilos mentira a todos les ponen o sea yo he trabajado con empresas grandes y a todos les ponen corrector de estilos y bueno es para limar algunas cosas que les parece ¿no? sí es algo muy muy importante y ya lo ves cuando el libro está adentro ya te lo aprobaron y siempre te ponen una persona para guiarte un poco pero yo he tenido la suerte de trabajar con editores maravillosos con gente que ha confiado en mí que me ha abierto las puertas a las editoriales y que saben que no solamente el trabajo es escribir libros sino ocuparte de todo lo que viene después es un trabajo de largo largo camino ¿no? este y sobre todo que soy muy comprometida ¿no? por ejemplo me llevan a las visitas de colegio a algún medio entonces yo siempre estoy ahí y ahí trabajo la guardia ¿no? entonces ese compromiso también es algo muy muy importante ¿no? en verdad es un trabajo de equipo ¿no? desde la editorial misma hasta el autor ¿no? y en la editorial pues ya sabes que hay ilustradores diagramadores editores correctores es un equipo grande entonces bueno generalmente las personas que no están en este medio no saben todo el trabajo que hay detrás de un libro ¿no? pero sí hay muchas personas detrás de un libro ahora si la persona autopublica perdón Renato que te corte si la persona autopublica ¿cuál sería digamos los socios estratégicos básicos para poder sacar un libro al mercado? mira cuando yo me publicaba no sé la verdad creo que antes era un poco más sencillo colocar el libro en una librería ahora es un poquito más difícil ahora hay una explosión de editoriales que antes no era tanta la explosión de editoriales sobre todo independientes pero generalmente cuando tú empiezas lo más importante después del texto en sí es la logística y eso es algo muy difícil yo lo hacía como jugando cuando era adolescente pero después ahora que miro hacia atrás digo wow ¿qué tal el trabajo? o sea es una logística muy grande para un adolescente porque lo hago a un adolescente y fui escalando primero trabajé con digamos las librerías lo dejaba personalmente y después ya pasé a trabajar con distribuidoras pero ha sido un camino pero grande no sé tocar puertas ir viendo ir preguntando ir pensando tiene que estar ahí en el centro ¿no? Saludos de Cuyes Guerreros dice mañana mismo voy por un ejemplar de la doctora Colmillitos hola gracias muy amable Cecilia para terminar ¿qué planes para el futuro? ¿qué más proyectos tienes en mente? mira supongo que primero terminar con lo de la doctora Colmillitos pero de repente tienes proyectos que ya están en progreso ¿no? sí bueno mira justo cuando vino todo esto de la pandemia yo ya tenía el contrato con Random House para sacar el X de un ambiente increíble que es un libro de un verito no va a ser narrativa con cómic va a ir mezclado ¿no? y este bueno lo que sucedió fue realmente muy triste porque además mejor dicho de la pandemia la persona a cargo del trabajo editorial falleció entonces no sabía que iba a pasar con eso felizmente ahora ya hay una editora que va a estar a cargo pero el libro ya tampoco va a salir este año si no lo han pasado para el otro año y hemos empezado a trabajar las ilustraciones ya tenemos algunas ilustraciones y te puedo decir que este gatito es lo más ternurita que puede haber o sea el corazón me lo me lo he estrujado un poco me encanta más tierno que el gato con botas de Shrek más tierno todavía no sabes está inspirado en Atila está inspirado en Atila en Atila mira está inspirado en Pimpón que es el el gato de una amiga escritora pero en Atila no porque yo escribí la novela antes de tener Atila justo cuando cuando Atila ya cuando cuando lo adopté yo ya ya tenía el contrato firmado en el 2019 entonces este pero si me gustaría de repente meter a Atila en algún momento como que ya son dos gatos porque te juro que tengo el gato más loco y eléctrico del mundo mi gato es un locón así es bien terrible y llevo pues una lista de todas sus travesuras que en algún momento las voy a tener que volver este texto no texto cómic porque en verdad todo el mundo me dice tu gato es bien travieso tu gato es bien travieso yo tengo gato y mi gato no es tan travieso me ha tocado el gato más travieso me hace ya blue media pero yo lo quiero tú sabes que una madre tiene a sus hijos aunque sean unos terribles y además mi mamá me dice tú has tenido la pulpa para qué le pones ese nombre Atila o sea hace honor el nombre pero de verdad que lo amo así que yo he sido mi mejor compañero un bárbaro ese gato un bárbaro para la gente que no que no que está conectada y que no sabe quién es Atila Atila es el gato de Cecilia si es más si es más en mi página en mi página de autora tengo una carpeta que se llama Atila y por ahí le he capturado algunas travesuras que se mete a la lavadora no quiere salir mi chiquito se me trepaba por acá es un gato es un gato muy muy travieso muy inquieto Cecilia yo te quería preguntar si tú tuvieras una máquina del tiempo y tuvieras que ir al pasado a qué escritor peruano e internacional te gustaría conocer bueno en Perú definitivamente Ricardo Palma Ricardo Palma ha sido muy importante para mí porque cuando yo era pequeña mi papá me leía las tradiciones y este yo me quedaba pues alucinada y me contaba la historia de este bibliotecario mendigo que reconstruyó la biblioteca después de la guerra con Chile entonces para mí Ricardo Palma es súper importante y bueno me gustaría conocer de los internacionales que ya no están definitivamente a Poe te diría Lovecraft pero este hombre era pues bien ¿no? Lovecraft era machista y racista todavía entonces me veía mi mujer y encima la suma peor y me hubiera hablado pues ¿no? pero Poe me parece de que sí o sea que es una figura muy 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 importante entonces me hubiera gustado por ahí tomarme un piquito conociéndolo como le gusta como le gusta el chupete ¿no? una consultita una preguntita Cecilia el perrito Usher que sale o Asher que sale en la en la doctora Colpillitos es por es por por la casa Usher de de la de la de la de la de la de la exacto sí a veces tomo algunas cositas unos guiños por ahí interesante bueno para terminar Cecilia ¿qué recomendaciones le das a los futuros escritores a los futuros rockeros a todos los artistas que quieren emprender hacer que su arte sea conocido y que pueda de repente tener algún alguna utilidad económica por por su trabajo ¿no? porque muchas personas piensan que el arte es algo anexo es algo complementario a la vida digamos laboral profesional que no tiene ¿no? ¿qué qué qué recomendaciones le das a todos ellos? bueno primero que hagan lo que lo que realmente quieren lo que les gusta porque la vida es súper corta y creo que eso lo hemos aprendido ahora en la pandemia la vida no es solamente hacer lo que debes sino también lo que tú quieres ¿no? entonces que nada que suelten que traten de expresarse que hagan lo que quieran porque pues nunca saben ¿no? entonces pero claro que también tenga un trabajo pues aparte que o si ahí las cosas no no funcionen económicamente hablando pues puedas vivir de tu trabajo ¿no? eso es súper importante y nada que sean ellos mismos ¿no? creo que es lo mejor que te puede pasar ¿no? y siempre tener muy en claro lo que tú quieres sino traicionarte ¿no? yo creo que hay que definir qué es lo que uno quiere en la vida y seguir esa ruta en resumen el mensaje de plastilina rock ¿no? o sea trabajar mucho y muy duro por tus sueños exacto no va a ser fácil ¿ah? no va a ser nada fácil a mí cuántas veces no me han cerrado las puertas y todo pero bueno eso es algo que hay que superar mucha gente mucha gente famosa cuenta todo lo bueno que intentó trabajar aquí y allá y con tal persona que le abrió las oportunidades pero nadie te cuenta que hay detrás muy pocas personas te dicen me cerraron las puertas aquí eso no funcionó he tenido días difíciles que claro o sea lo tenemos ¿no? sino que bueno a veces uno no cuenta lo bueno no lo malo pero cosas difíciles pues sí sí las hay y hay que saber sobreponer ahora Kester este haciendo una no es no es bueno hacer comparaciones ¿no? pero yo pienso un escritor en el siglo XX no sé me lo imagino solo escribiendo ¿no? pero en cambio Cecilia Cero ha marcado un digamos un sello personal porque ella no solamente escribe sino que tiene que trabajar reuniones con su dibujante ¿no? con su ilustrador después tiene que ir con la banda de rock te he dicho se pasó eso se nos pasó con músicos extraordinarios ¿ah? este como el caso de Waldo Fernández que ha que ha tocado con el baterista que ha tocado con el grupo Río o sea tú estás en un trabajo que digamos un escritor del siglo XX o XIX no no se hubiera imaginado quizás bueno sí eso es cierto porque la tecnología me ayuda mucho ¿no? o sea ahora puedo contar con un estudio de grabación que tiene lo último o de repente mi productor dijo que tiene cámaras y cosas para hacer los videos ¿no? la tecnología también juega un papel muy importante en todo esto ¿no? o sea sí muy agradecida con vivir en esta época porque hace 20-30 años esto no hubiera podido ser bien Cecilia te agradecemos la visita que han podido compartir un momento de intercambio cultural de experiencias dejamos esta pantalla abierta para tus palabras finales y despedida bueno primero quiero agradecerles mucho la entrevista yo le tengo mucho cariño a Medcomic y conozco el trabajo que ustedes realizan y de verdad los admiro porque lo sacan adelante con mucho esfuerzo y bueno agradecerles a las personas que también nos han acompañado y han estado pendientes de esta conversación y bueno lo único que les digo a todos es que por favor cuiden que es lo más importante ahora porque ya pues esto va a definir mucho el futuro cuídense protéjanse esperemos la vacuna y bueno esperemos que esto pase pronto y nos podamos ya reunir que la próxima entrevista sea espero todos juntos tomando un cafecito gracias chicos en verdad he pasado un momento muy agradable gracias a ti Renato tu despedida tus palabras finales no me he quedado con esa con esa idea de la última pregunta no me imagino no sé Abraham Valdelomar grabando un disco de alguna de su novela como Montes y Manrique pero creo que para te Montes y Manrique pero creo que es importante todo el trabajo que hace Cecilia y te agradecemos Cecilia por tu presencia porque en estos últimos dos años yo he escuchado y es muy cierto lo que estoy diciendo a mucha gente que nos ha acercado con un proyecto bajo el brazo con una novela escrita y que no saben qué puertas tocar por dónde ir y la verdad es que tú nos has dado luces de todo el trabajo titánico de hormiga todo el esfuerzo resumo Plastilina Rock el mensaje de Plastilina Rock trabajar mucho y muy duro por los sueños así que este creo que Esther que tanto la entrevista de de Carlos Rojas como de Cecilia nos han que ya estamos en hora y veinte ya de programa wow cómo pasó el tiempo nos ha quedado corta así que tiene que haber una segunda parte tanto de Carlos Rojas como de Cecilia Cero así que y a todos nuestros amigos este bueno un saludo que se cuiden igual y no se olviden el sábado descargar la la vacuna ok sí bueno ya terminamos el programa las agradecemos a todos los que se han conectado para poder escuchar acá Cecilia sus experiencias y cómo es la vida de un escritor y un escritor muy una escritora muy especial además que involucra la música el terror el cosplay dentro de de su obra y eso es muy interesante muy novedoso algo que inclusive no tengo la menor duda de que es algo que está marcando un hito algo principal algo diferente dentro del ambiente literario gracias Cecilia por tu presencia por todo lo que hemos conversado y no se olviden como dijo Renato el día sábado la vacuna número 9 ya va a salir pueden bajar ahí gratuitamente este semanario de entretenimiento muchas gracias a todos no se olviden que todo esto lo hacemos para poder compartir un poco de experiencias emprendedoras experiencias que tengan que ver con el arte al final la idea es esa nos vemos hasta la próxima emisión que va a ser el el 9 creo que que día va a ser la emisión Renato sabes creo que dos semanas de acá dos semanas de todas maneras vamos a estar publicando el aviso en nuestras redes sociales ok nos vemos nos vemos chao Cecilia chao chao relato